Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video Bueno, buenos días a todas y a todos Como siempre es un gusto que estén aquí acompañándonos en esta semanal del 13 de marzo Y hoy tenemos una agenda bastante amplia Tenemos como tema número uno por parte del Departamento de Vialidad el programa de semáforos que vamos a mostrar todo lo que se ha hecho y se sigue haciendo Por el otro lado tenemos el de prevención del delito que también, pues obviamente tenemos muchísimo trabajo de lo que se ha estado haciendo en esta dirección Espacio de Cultura del Agua por parte del Sistema Paralógrafo Potable Los talleres del DIF que se ofrecen a partir de esta semana La carrera nocturna NEON que es por parte de la Subdirección del Deporte Estos esfuerzos que también tenemos que estar haciendo para conjuntarnos con no solamente la cultura y las artes sino también el deporte creemos que es muy importante para la ciudadanía El concurso que tendremos en Narciso Mendoza por el Departamento de Cultura y solamente un recordatorio de lo que tenemos este fin de semana o esta semana por parte del Bando Solero Si gustan, iniciamos con el programa de semáforos Para esto el comandante Vallejo nos explicará todo lo que se ha estado cambiando para mejoría de la ciudad de Puebla No, no recuerdo, no olvidemos estos semáforos que se tenían antes eran de focos intranescentes y no solo estaban fuera ya de toda tecnología sino que además era bien complicado conseguirlos ya nadie los vende, nadie los fabrica pero pues se tenía que cambiar todo el cabezal pero bueno, aquí nos va a explicar el comandante Vallejo Buenos días comandante Si, bueno, vamos a ver este video Para disminuir los incidentes de tránsito y reducir los costos de mantenimiento y uso de energía eléctrica estamos sustituyendo los antiguos semáforos de focos intranescentes por equipos modernos de tecnología Se trata de un gran programa de actualización renovación e imágenes y alabiertos con una inversión de 840 mil pesos mediante el cual estamos cambiando la incidencia de estales ubicados en las salidas y calles del mayor grupo de la ciudad El programa también tendrá que el retiro de publicidad de los costos de silencio para pintarnos el cuadro amarillo reglamentario sincronizar correctamente los tiempos de cambio durante el día y sin que le damos con las notas Con esta acción, evitamos que los semáforos detengan su funcionamiento por medio de focos lo que dejó el grupo vehicular y la seguridad de las familias Son 36 camisales que se instalaron en el municipio las principales arterias, los cruces que realmente ya los semáforos estaban cayendo literal los... pues tenemos ventajones que nos dejaban al otro día los semáforos totalmente desorientados y por lo mismo hasta el cableado tenía que ser removido porque ya con tantos años ya se había cristalizado y eso nos traía los cortes a las tarjetas de los semáforos con estos semáforos en algunos puntos ya definitivamente ya es muy visible con los conductores ya la fluencia ya es mucho mejor tenemos todavía pendiente colocar algunos estamos viendo todavía con el señor presidente cuáles son los puntos en los que se van a cambiar esto va a seguir nos han disminuido mucho los accidentes todos los semáforos principalmente la visión que se tiene por LED, por FOCO desde muy lejos ya los invito bien embajados desde la medida de la forma la truja de Palmas y si se alcanzan a ver todos los semáforos hasta Diego Ruiz eso es muy importante ¿alguna pregunta? como podrán ver son las calles que se han estado cambiando los cruces uno por uno pero mientras si tienen alguna pregunta sí, buenos días Andresa, las de Noticias de Cuauhtémoc director, comandante preguntarle ¿cuánto tiempo durará para hacer el cambio completo ya de estos aparatos? derivado de que hay algunos que pues tienen mucho tiempo que no funcionan uno de ellos es el de la colonia Gabriel de Pepa una cuadrante es del Oxo y es una zona precisamente donde pasan los niños de las escuelas primarias, secundarias que se encuentran en la zona la otra ya estos equipos están programados para poder también utilizarlos a través del C2 es decir, la programación hay ciudades que los semáforos los cambiaron y los pueden en cualquier momento si va a pasar una ambulancia o un operativo específico a través del C2 pueden modificar la programación del mismo para dar realidad a este tipo de emergencias y bueno, aprovechando que está usted director hace ya un año le pedimos el tema sobre los vehículos que se encuentran abandonados en la zona en las calles algunos de ellos son mecánicos y que bueno pues está bien que su trabajo lo realicen pero hay copies hay vehículos que los tienen ya abandonados por años y hoy que está esta situación de basura y todo esto pues genera grave problema ya se implementará o ya se dieron las notificaciones de estos vehículos a los propietarios para poderlos retirar y cuándo es que vamos a poder ver la ciudad limpia de estos autos muchas gracias si, del semáforo le llamamos nosotros topes de la Codri se quedó por topes de la Codri ya se hizo la gestión con la empresa para cambiar los tiempos ya no va a haber el cambio de horario ya se queda este horario permanente entonces si se van a poner a destellar algunos semáforos como el de aquí la verienda donde está la gasolinera ese va a estar permanente las 24 horas funcionando no va a estar destellando en ningún momento por el punto ciego que vienes de México o Oaxaca cruzas pero no alcanzas a ver hacia tu lado derecho entonces no no es importante que esté destellando se van a hacer con compañeros de tránsito se están haciendo estudios con todos los cruceros le llamamos a auditorías viales vienen del reglamento de tránsito para ver que puntos son más conflictivos en que puntos los semáforos van a estar considerando las 24 horas recordamos que después de las 11 de la noche podríamos pasar el semáforo con luz roja pero bajo esta responsabilidad siempre y cuando verifiquemos que no viene en otra arteria cruzando algún vehículo o peatón respecto a lo que son los vehículos chatarra pues se está descacharizando lo que es el corral ya sacó el señor presidente la propuesta para sacar vehículos y poder ingresar en este sentido si se han estado monitoreando si se han estado avisando personalmente también se les ha estado avisando a los dueños se han ido a tocar a los domicilios precisamente para que no se sientan afectados y ni siquiera me avisaste se deja el papel en el vehículo y acá alguien lo jala y se lo lleva y dice nunca me dijiste nada pues si se ha estado llevando a cabo todo lo que es la investigación con los propietarios algunos propietarios piden de favor sabes que te pongo el ejemplo aquí el progreso en vehículo o Interblanco salió la persona y me dice si es mi vehículo no tengo dinero para repararlos dame la oportunidad por favor para poder repararlos y los retiros de cariño algunos si nos han pedido eso porque no los afectemos de por si no tengo dinero para repararlos me vas a mandar el correo donde me va a generar la presentación eso si se ha estado socializando con todos sobre lo de T2 presiden los semáforos todavía en la cara no, no, no eso no los tenemos conectados el semáforo tiene una caja en donde está la tarjeta digital la tarjeta electrónica en lo cual solamente se va manejando uno por uno puede ser una buena propuesta el que esté lo que si vamos teniendo muy cercano sin crear esos cruceros importantes es las cámaras de videovigilancia que se han estado instalando son teníamos 22 más 60 que ya están en activo estamos en las últimas pruebas ajustando cambiando propiamente también varias cámaras vamos a necesitar o dar también varios árboles en los cuales no nos deja ver a profundidad en fin pero estamos ya funcionando con las 72 cámaras que se tienen aquí en la ciudad de Cuautla y muy seguramente este año podamos volver a meter otras 60 la intención ahora es dar otra remodelación al C2 para que puedan caber todos los monitores tener más personal porque cada persona puede atender hasta 15 cámaras si no es muy complicado tener tanta imagen entonces también vamos a hacer otra inversión para poder tener mayor número de cámaras ya lo hicimos en las entradas en las salidas en los cruceros importantes y bueno al acabar en este proyecto que teníamos macro de estar instalando ¿qué es lo que estamos haciendo? pues darle seguridad a la gente necesitamos que se le dé muchísima seguridad que tengamos muy focalizado todo lo que tiene que ver con la ciudad de Cuautla debemos de tener un orden esta parte de los vehículos es muy importante los vehículos abandonados que están en las calles que ya llevan mucho tiempo porque pues es un foco en las marchas exploratores que ahorita a continuación nos va a platicar nuestro compañero Gonzalo pues la propia gente pide esa parte ¿no? poda cambio de luminarias o que se coloquen luminarias y por supuesto todo lo que tiene que ver con estos vehículos que están en abandono ya de mucho tiempo porque pues ahí se pudieran esconder cualquier delincuente ¿no? entonces estamos avanzando poco a poco es una ciudad grande pero estamos dándole paso a paso día con día algo que le esté ayudando a la seguridad de las personas Paco Cereño nos vemos tres preguntas el semáforo de la UBA mejor conocido como la UBA requiere ya que están haciendo ustedes señor director mencionando de alguna manera una auditoría pues yo creo que le ha fallado ahí porque lleva muchos pero muchos años que Lule desgraciadamente tapa el semáforo entonces las auditorías no funcionan dos la verdad de las cosas que en Ignacio Maya estos coches que acaba de mencionar el compañero reportero pues le da usted vueltas y más vueltas y lleva un año diciendo que los va a quitar y ha sido ineficiente tres este fin de semana se le escapa y la falta del protocolo que tienen sus sus elementos se les escapa una persona poniéndole el tiempo una vez que la habían detenido y subido a una plataforma perdón de un vehículo que habían detenido y supuestamente o presuntamente porque así se tiene que manejar venía en un estado de humildad no se quiso bajar la conductora y bueno la esposaron y bueno cuadras adelante que ridiculez pero en la falta de protocolo al poderse desescapar una chica que presuntamente venía a ancorizar entonces falta protocolo no se sigue y si se inventan departamentos como es el de algún se me está yendo ahorita pero esos son los tres puntos ¿no? y la verdad de las cosas pues esto de hacer inspectores de realidad y sin tener certificado pues no va de acuerdo a lo que le han hecho señor alcalde la verdad tienen que estar certificados estas personas que se me está yendo los peritos los peritos entonces se inventa un departamento de peritos y los peritos deben estar certificados aquí tienen uno pero no lo ocupan y no saben quiénes esas son las tres preguntas los coches el semáforo la falta de teoría y la falta de protocolo ante la detención y que pusieron en el dedo su vida déjenme decirle que me pudo desde la plataforma andando esta unidad posiblemente por las condiciones centígricas que estuviera pero no hay protocolo la amarraron al coche al volante ligera ya que está con los memes amarraron como un puerto así es que bueno ahí está la total bueno punto uno respecto al jule pues sí estamos coordinando con el departamento de parques y jardines así como el de medio ambiente porque es un árbol pues endémico y sí tiene que ser rodado de una forma diferente o tenemos que ver la manera que se afecte menos en los vehículos pues sí constantemente con este señor la verdad ya nos tiene son 28 horas que nomás nos marca el reglamento nosotros y vamos aunque me señalen ustedes un vehículo que tiene tantos días aunque tenga físicamente residuos de flora residuos de basura yo tengo que sentarlo en mi taca pero no puedo llevar un vehículo por llevarlo tengo que buscar la persona tratar de decirle a alguien el dueño quien responda tiene ese término y ya sentarlo en mi taca y si la persona y si la persona antes de las 48 a las 2 meses pues ya se rompe otra vez y tengo que volver a hacer el protocolo y lo que me está diciendo del protocolo pues sí lamentablemente me entero se están haciendo las investigaciones a la persona responsable que no haya llevado el protocolo pues sí se le va a sancionar de acuerdo a lo que marca hasta asuntos internos tendremos que investigar esa parte lo que no se ha creado ningún departamento de peritos ni dirección de peritos no tenemos peritos todos los compañeros aquí entre choques lo que se está realizando eso sí lo estamos realizando ya en coordinación con lo que es el departamento de educación vial el departamento de ingeniería vial las auditorías viales tenemos que nosotros apegarnos al reglamento de tránsito y nos dice el reglamento tenemos que disminuir los hechos de tránsito que causen lesiones y fallecimientos lo pueden ver ustedes en las disposiciones generales de este nuevo reglamento ¿qué hacemos nosotros con los compañeros respecto a los hechos de tránsito? pues ya estar creando estadísticas para que de acuerdo a lo que nos dice el reglamento pues estemos dando todo lo que tiene que ver si es la luz del semáforo si es el sentido si es el piso todo lo que tiene que ver en una estadística para disminuir los accidentes de tránsito gracias y bueno para comentar un poquito sobre el BORA que se tuvo ese incidente pues si se le pusieron las esposas no hacia el volante pero si lo sacaron porque no se lo apretó tanto pero no olvidemos un detalle iban los 5 en estado etílico y si pues nosotros la responsabilidad de nosotros es que si alguien va manejando en estado etílico no puede seguir manejando su vehículo porque imagínense ya eran casi las 11 de la mañana teníamos una rodada familiar con niños en bicicleta en triciclo más aparte toda la propia ciudad de Cuauhtra pues ya en una en una acción normal pues imagínense que ellos van chocan atropellan matan a alguien hasta ellos mismos se pueden matar pues hubiera salido bastante peor el asuntito entonces creemos si se va a revisar esa parte de que se les soltó vamos a decir y que salió hielo se le volvió a detener porque obviamente iba en estado etílico pero los 5 iban en estado etílico no son de aquí de la ciudad de Cuauhtra venían de la fiesta venían este en vivo como le dicen los jóvenes y pues bueno también es todo todo un riesgo mayor esa parte entonces si se realizarán como dice el comandante los protocolos para que se no vuelva a suceder pero bueno que bueno que ya no hubo una desgracia mayor en cuestión de estas personas que venían manejando de esta manera entonces si no tienen otra bueno buenos días a todos en esta reconstrucción y rehabilitación de los semáforos automovilistas normalmente la demanda importante es que haya fluidez va a haber sincronización con estos semáforos porque de repente uno se atora después sobre todo en esta temporada de semanas antes es muy importante muchas gracias no se puede sincronizar los semáforos de Cuautla por la siguiente tenemos les voy a poner todos conocemos Cuautla la afluencia de lo que sale en la circulación de la calle Doctor Párez si sabemos el sentido corresponde de lo que es insurgente es asegurante pero es un solo sentido nos vamos al semáforo de Baluarta que es de doble circulación si pretendo sincronizar no regresión de la gasolinera Virginia lo que es Doctor Párez y lo que es Baluarte la afluencia que corre de un lado a otro no es la misma la afluencia de vehículos quizás pueda yo sincronizar como el ejemplo no regresión y Doctor Párez que es un solo sentido pero hablaba de que yo quiero sincronizar Baluarte voy a saturar Baluarte y después de Baluarte tenemos la que es Humana Costeña y luego tenemos la de Capitán en Suez que igual corresponde a un solo sentido y así nos vamos a ir todos los semáforos de reforma esta observación si la he tenido mucho de personas que vienen de otros lados tomamos periférico Ciudad de México es verde y son tantísimos semáforos en verde pero las circulaciones es la misma que corresponde aquí en Córdano ese es el problema que tenemos que vamos a saturar otras arterias porque le es sincronizar a todos esa es la respuesta gracias presidente el sitio informativo con el Luis Martínez una pregunta importante también es la balización de todo lo que es los cruces los cruces patronales se estará también teniendo cruces patronales en los semáforos y donde no existen semáforos actualmente también ¿cuántos semáforos hacen falta en la ciudad de Cuauhtémor y cuánto cuesta cuál es la inversión de cada uno de los semáforos que se estará colocando en los pueblos si tenemos 37 semáforos en la ciudad de Cuauhtémor nos falta uno que es muy importante ya se pues ya no sé ya no lo tienen que entregar es la calle de donde está el rastro la escuela Benito Juárez si ahí es muy necesario ese semáforo ya se va a colocar ya necesitamos a un nada ya va a recibirlo y colocarlo en esa parte es un semáforo más importante que está hasta ahorita en otros puntos donde la ciudadanía ha solicitado los semáforos se han hecho los estudios se llega al acuerdo de que se va a hacer el cambio de circulación disminuye la afluencia de vehículos y entonces el viento tiene más preferencia de paso y ya no es tan necesario el semáforo para controlizar ese tema tenemos el puente del Cebetis la salida nos están pidiendo también un semáforo no se puede poner semáforo traemos viene la circulación de Puebla subimos al puente bajamos nos podemos encontrar el semáforo en rojo y podemos ocasionar accidentes entonces vamos a poner ahí otro una serie de topes muy bajitos señalamientos luminosos y recordemos que el Cebetis como la prepa nada más un tres horarios importantes mañana tarde y tarde noche y después ustedes se van a sentir afectados que el semáforo esté en rojo y nadie esté cruzando sale hasta contraproducente porque entonces podemos generar otro tipo de situaciones las cebras el cruce de cebras va a ser le llamamos topes trapezoidales les pongo el ejemplo del zorro es una lo que se van a ir a la forma que el peatón tiene que cruzar arriba así va a ser igual la encebetis va a ser sobre el puente que son cuatro carriles y no los ocho que es donde se amplió los jóvenes van a estar un poquito más seguros porque las banquetas donde ellos van a descender con desarrollo urbano se van a hacer unas orejas donde la banqueta se va a ampliar para que ellos estén seguros eso nos va a ayudar para que los que vienen saliendo del habitacional del cementis puedan incorporarse de una mejor manera ¿el costo de cada uno de los semáforos de la inversión? varía tenemos semáforos que nada más son de un látigo dos látigos cuatro látigos como el ejemplo de lo que es misión cotífica que ahí tenemos hasta cuatro látigos varía los costos pero el escarazal vale veintitantos mil pesos la inversión total de estos treinta y seis son treinta y seis puntos fue de ochocientos cuarenta mil pesos gracias nuevamente Andrés Salas de Noticias de Córdoba precisamente por Cabildo se aprobó la modificación del semáforo que se encuentra en el OXO de Ejército Libertador donde finaliza Ejército Libertador ¿cuándo se realizará este cambio? se aprobó por Cabildo y no y ya también va a cumplir un año ¿cuándo se realizará esto? segundo preguntarles en este fin de semana generaron la difusión de un audio en donde se informa que el presidente municipal o el ayuntamiento de Córdoba estará impidiendo la entrada a la ciudad de rutas foráneas quisiéramos saber si esto es cierto ¿cuál es el propósito que tiene este este proyecto y cuándo por fin podremos ver la ciudad con menos transporte público porque hoy pareciera que hay más transporte que personas que lo abordan bueno del punto de Cabildo lo que se aprobó fue que se hiciera o se instruyó al director justamente al departamento de Bélgara que se hiciera el estudio este estudio de notaría ya se hizo si quieres explicarlo si tenemos lo que son los cambios de circulación que bien sabemos que en un parvial lo que viene es a que la ciudad tenga orden que tenga afluencia y sobre todo pues la seguridad de que no tengo que andar cuatro cuadros para regresar al mismo punto nada más te das la vuelta y regresas al mismo punto el ejemplo de Virginia Hernández y Valguarte esto nos va a ayudar en la ciudad a que todos nosotros los que vivimos aquí pues tengamos mayor afluencia y los que nos visitan se puedan conducir de una manera más segura y rápida sobre todo para nosotros que bien sabemos si estamos muy adecuados a que mi tiempo es de media hora y ahora me lo cambio y son diez minutos pero hasta que no lo llevo a la prueba ya se nos lo doy cuenta lo que son los cambios de roteros o de combis pues sí lo que es el primer cuadro de la ciudad si bien tienes toda la razón estamos muy sobresaturados la circulación que llega hacia el primer cuadro pues tenemos dos salidas tenemos pocas pues posibilidades de que hasta en una contingencia podamos nosotros ayudar con los cuerpos de emergencia sobre todo ahorita que ya hemos visto los lunes los martes que parece domingo y hay muchísima afluencia de peatones pues eso es un gusto para nosotros es un gusto que nos visiten más gente pero sí tenemos que ver y el estudio que nos arroja a nosotros en materia de vialidad pues es los cambios de circulación con ello pues sí las rutas van a tener que modificar sus cerrateros y con ello pues salir de lo que es el primer cuadro esto no es algo personal esto es algo que la misma ciudad los mismos visitantes pues nos están demandando de manera que en otras ciudades llegas al centro a veces no tienes que circular llegas a un estacionamiento y necesitas caminar ese es el motivo pero bueno principalmente el motivo más importante y fundamental es el desorden vial que se tiene es demasiada la carga de vehículos en este caso de rutas que es el tema que estás tocando de rutas foráneas tenemos más de 2200 rutas foráneas en situación en contra digamos de 800 y piquito de rutas locales entonces este estudio que estamos haciendo este proyecto y que lo estamos ya tratando es en base a que nos lo solicitan las rutas locales ellos son los que nos dicen que tenemos que hacer algo al respecto porque están saliendo los locales la gente que invirtió la gente que tiene sus rutas que son de la 1 a la 12 que son de la ciudad de Cautla están siendo muy afectados por el ingreso de las rutas que son forales ¿por qué? porque aunque tienen prohibido el que estén subiendo y descendiendo pasaje más que en un punto se supone que deberían de llegar dejar el pasaje y regresarse a su lugar de origen sea cualquiera de los municipios que está alrededor de la ciudad de Cautla pues no lo están cumpliendo y están tomando pasaje a veces hasta más barato que lo que cobran aquí las rutas locales entonces están siendo muy afectados ellos nos solicitaron ayuda hemos estado en este trabajo en conjunto con ellos y bueno ya hemos realizado una propuesta en conjunto con ellos repito con todas las rutas locales han venido los presidentes no los líderes a los que hemos citado y a los que han platicado con nosotros son los presidentes de cada una de las rutas repito de la 1 a la 12 y las cuales pues están con todo el apoyo con toda la necesidad de que se haga algo al respecto porque están siendo muy afectados por un lado la situación económica por el otro lado pues hay más choques hay más este golpes lamineros como se dice porque hay demasiada carga de estas rutas forales no es que tengamos nada en contra de ellos en específico ni mucho menos pero pues bueno la ciudad de Cautla está siendo afectada es demasiado el tráfico que se tiene en horas pico es imposible se van hasta frenando apagan el motor y pues hasta desayunan dentro de las comis porque pues no se puede pasar ya es una ciudad viva muy muy este que si viene mucha gente y que pues bueno también tenemos que ayudar en algo en que se pueda hacer un orden ¿no? un reordenamiento en este caso del transporte público y bueno la verdad es que también no hemos tenido pláticas con demasiadas temporáneas pero ellos han estado de acuerdo en que pues si no deberían de estar entrando tan adentro ¿no? así está el diseño de los derroteros no olvidemos que la ciudad de Cautla se queda al visto bueno para estos derroteros y bueno también ya estamos en pláticas con la Secretaría de Transportes del Estado para poder empezar con estos diseños que le tocan a ellos de los nuevos derroteros ¿cuántas rutas locales existen? ¿cuántas rutas externas entran a Cautla? de rutas locales son de la 1 a la 12 algunas como la 6 es A, B y C que son diferentes tramos y de las joranes son de la 13 hasta la hasta la 21 pero cada una tiene mayor cantidad de cómics por eso es de que se va a más de 2.200 cómics que entran a la ciudad de Cautla ¿de Cautla serían? 820 más o menos son las que son 820 contra 2.200 y bueno si obviamente viene mucha mucha gente pues viene aquí a la ciudad de Cautla pero ellos entran hasta el centro ¿no? y es lo que nos está afectando y en cambio las rutas locales no podemos ir a los centros de cada uno de los municipios porque no los dejan entonces creo que está siendo bastante injusto la manera en la que se ha trabajado ha sido año con año pero bueno al fin y al cabo pues la ley es la ley la ley marca que el municipio es el que da el visto bueno y por supuesto nosotros estamos a favor de apoyar a las rutas locales en lo que son sus necesidades porque pues bueno para eso estamos trabajando ¿no? para administrar la ciudad para hacer un orden en el transporte público y es lo que ellos nos han estado solicitando ya varias veces ya tuvimos las mesas de trabajo la semana pasada les enseñamos el proyecto completo que ellos mismos nos solicitaron y están conformes y de acuerdo en que vayamos para adelante con este proyecto de como se dirán que quitarle tanta presión en cuestión de tanta cómica que se está llegando a la creación de la deporte que se hace ¿no señor? se tiene estudiado ya por parte de son son este no son 23 la verdad la verdad es que hay cómics que vienen de allá que llegan hasta que es el mercado nuevo señor y vienen cómics de Totolapa la Catlauca que llegan hasta prácticamente el mercado viejo una cuadra habrá como usted dice la concesión de estos permisionales de sacarlos del centro ya que está muy condicionado hay otras ciudades que se han visto cuentas en esta situación y lo han logrado señor entonces yo creo que quien sabe el momento de la viabilidad que se está en cuenta y esto está generando un problema yo creo que hoy se tiene que hablar determinadamente con estas personas que hace una combi si ya tiene derrotero atrás de revolución irse hasta el mercado nuevo entonces son las situaciones que yo creo que hoy también debe estar dándole un parte el señor director de tránsito en ese sentido y tener conocimiento de esto yo tengo entendido que los cabezales cuestan 100 mil pesos no de nace pero con esos los datos yo tengo otros datos señor has de tener mejor precio ahí contigo tienes más descuentos ya es experto en todo ya no sé cómo lo vamos a hacer contigo porque yo creo que te vamos a hacer asesor de la presidencia del estado y de la república por todo el estado pero bueno hay cualidades como en todo tiene que ser de esa manera hay cualidades hay sistemas etcétera es lo que nos costaron 20 tantos mil pesos ya con el IVA no se te olvide que también hay que aumentar el IVA el que te lleguen aquí el sacarlo de Google pues es lo más sencillo pero también hay que rezar ya la mejora cuando te llegan las cosas de la empresa chino además estas son CEMEX es la mejor marca de semáforos que se tiene porque lo que queremos es que sea de un material duradero no como en otras administraciones que compraban puro chino y pues mira todo está descompuesto y no sirve para nada pero bueno ya tenemos nuestro próximo chusco para la siguiente semana pero bueno regresando al punto de las combis es cierto Paco es demasiado las combis y es demasiada la queja del transporte local repito aquí nosotros estamos apoyando el transporte local porque pues son los que están siendo afectados por un lado el origen destino que se tienen estos derroteros de varios combis que tú acabas de mencionar que son ejemplos pero ejemplos muy claros llegan y además dan como zigzagueo dentro de la ciudad de Cotla en el mercado tanto viejo como el nuevo nada más es lo mismo y que no debería de ser así porque ellos simplemente traen a las personas de cualquiera de las comunidades agrañas y los tienen que dejar el problema es que conforme van adentrándose en la ciudad van haciendo paradas continuas como dice ahí y entonces pues van subiendo a la gente repito es hasta una competencia desde A porque cobran 8 pesos en vez de los 10 pesos que se deben de cobrar y pues la gente se sube ahí en esas comis entonces están siendo muy afectados los expedicionarios locales por eso es que han solicitado la ayuda por eso es que ya hicimos completamente todo un diseño número uno en cambio de sentidos pero ahora sí que no tiene ningún sentido hacer los cambios si no primero podemos retirar a las afueras vamos a llamar así fuera del centro del primer cuadro o de la zona central de la ciudad de Cuautla a estos estas combis que vienen y bueno pues hacen mal uso de poder entrar a la ciudad de Cuautla así que estamos en estas pláticas vamos a enviar las notificaciones necesarias en el cual pues ya estamos marcando hasta donde pueden entrar y así lo marca la ley no es algo que estamos haciendo en contra de la ley ni una terquedad no es es un apoyo completo a todos los derroteros en el cual han estado muy firmes en que los apoyemos han estado en una situación de equipo de hacer equipo con el municipio de Cuautla para lograr que se descongestione la ciudad de Cuautla al interior del primer centro o del centro histórico y además del primer cuadro de la ciudad de Cuautla así que vamos a seguir trabajando estaremos teniendo noticias por supuesto con ustedes para que nos den también el apoyo en informar a la gente la realidad del asunto no es afectar no es simplemente enemistarnos con el transporte público foráneo sino que simplemente ya es algo que no se puede estar viviendo ahí tenemos unas estamos viendo los semáforos pero vean nada más ahí las combis como es una tras otra tras otra y pues la realidad es que empieza a crear todo un caos en la ciudad de Cuautla para que haya una emergencia para llevar a los niños a la escuela para ir a tu trabajo etcétera si le damos la preferencia al transporte público al peatón obviamente como como nos maneja la pirámide pero pues ya es demasiado lo que entra de las diferentes ciudades de alrededor los cuales claro bienvenidos pero si tienen que hacer su paradero fuera del primer cuadro de la ciudad desde el 2010 en ocasiones a cada uno de los presidentes que han pasado les he preguntado que tanto y que tan interesante sería una central camionera 2 de mayo saturado por oro por todos los transportes de realmente de autobuses una central camionera habría la posibilidad de verlo ya futuro no por parte del municipio es muy complicado la realidad es que se ha dicho mucho las centrales camioneras si las puede pagar el gobierno pero no el municipal porque estás hablando de cuantos millones de pesos que tendríamos que dejar de hacer muchas cosas que son pues urgentes en cambio pues al gobierno federal pudiera hacer pero se necesita el terreno sabemos que está el recinto ferial que está el alado de pulma etcétera etcétera pero es una situación complicada y quien más le debe de meter el recurso definitivamente es los dueños de los camiones de las empresas de las comunidades ellos son los que lo tienen que hacer entonces estamos en la obviamente en la positividad de que se pudiera hacer pero es hacia ahí ellos son los que lo tienen que hacer no el gobierno municipal hacer una central de camionera para ver ahora dejárselas a que la trabajen ellos creo que ahora sí que cada quien a su trabajo nosotros como gobierno municipal lo que tenemos que ver es lo que los transportistas locales nos están solicitando porque pues son los que están aquí trabajando los que tienen su inversión aquí en la ciudad de Cuautla tienen aquí sus familias que van a la escuela están aquí viviendo pues son los que tenemos que atender en esta petición que ya ha sido de mucho tiempo y que ya le tenemos que poner también pues un hasta aquí porque si no esto va a seguirse creciendo y cada vez va a ser más conflictuada la situación vial en la ciudad de Cuautla alcalde cuando van ustedes a solicitar que las empresas que las líneas foráneas tengan un estacionamiento aquí hay disparidades por ejemplo las de Totolapa que era el volcán o el tubo ellas sí rentan un terreno para hacer su base pero como Anayuca Ostepec las de Ayala simplemente no rentan un terreno para hacer su base cuando ustedes van a exigir que la ley sea pareja y que también ellos tengan por lo menos un terreno donde ya no estén bloqueando la vida ese es por un lado y por un lado me informa su fuente social que ahí es San Rodrigo Feliz Odomástica Gracias si es San Rodrigo el más santo del que está aquí en esta sala por supuesto por cierto porque por más que veo caras no creo que me la ganen pero bueno gracias gracias por la felicitación y no es el que tengan un estacionamiento al interior lo que necesitamos es retirarlos que lo tengan si a las afueras que entran afuera lo estamos hablando del lado de los que entran de Casasano en Casasano del lado de las del norte por mucho ahí en el distribuidor ya que tenemos las que vienen de la parte oriente en la unila y de las que vienen de la parte sur al rastro eso es hasta donde deben de entrar porque esa es la situación ya de la situación que nos están solicitando las rutas locales de ahí las rutas locales pues toman el pasaje y lo meten a donde se necesite dependiendo de cada uno de los ruteros a donde tengan su diseño de la ruta digamos para que la gente pueda ingresar estamos hablando de la gente que viene de los diferentes pueblos que vienen a hacer su comercio Poucla Poucla obviamente es la ciudad más importante comercialmente hablando y bueno pues vienen ingresan hacen sus compras o hacen sus ventas y se retiran entonces aquí lo que estamos privilegiando es definitivamente la gente que vive en Poucla que va lleva a sus hijos que va los lleva al centro de salud que va a hacer las tareas en equipo que los recoge a los hijos etcétera y que van a sus trabajos eso es lo que tenemos que liberar para que podamos tener pues una ciudad mucho más ordenada con la capacidad dentro de las vialidades de cada una de las calles ¿alguna otra puntita por ahí sobre este tema? ¿el costo entonces para los usuarios no sería mayor? sí por supuesto ellos están pagando un monto de venir a la ciudad de Poucla pero como tú no pagas salir a la ciudad de México para hacer tu mercancía hacer tu comercio obviamente tiene que costar no puede ser gratis estamos viendo ahí alguna situación de apoyo económico con las rutas locales en base a que pues bueno ellos son los que están siendo afectados pero estamos en pláticas si logramos algo hay un monto con ellos por supuesto les daremos aviso para poder ahí equilibrar un poquito esa situación yo le había propuesto a las alguna ruta simplemente como comentario foráneo dije bueno si cobras 30 pesos hasta el centro cobra 20 a las afueras y ahí que cobre 10 pesos locales eso es de veras que te interesa y te preocupa la situación económica de la gente que va y viene a la ciudad de Ecuador pero yo creo que al fin y al cabo si va siendo un monto o sea un mayor monto lo que gastarían pero que la realidad es de que los beneficios serían mucho mayores para todos los ciudadanos de Ecuador aparte que los municipios en las bases no están en el centro que están a las orillas en los municipios nunca hay una base al centro no te digo que nuestras rutas que también van hacia allá a los diferentes puntos que ya les expliqué pues tantito se pasan y ya los están deteniendo los están parando y les están diciendo que se regresen porque no pueden pasar entonces ¿por qué ellos sí pueden pasar? porque si está prohibido que suban pasaje ¿por qué les interesa tanto llegar hasta el centro de la ciudad de Córdoba? si no van a subir pasaje ¿cómo para qué quieren venir hasta el centro? pues que se queden en las orillas y ya dejarían el pasaje hasta les beneficia porque tendrían sus tiempos ya ven que los van marcando ahí por tiempos tendrían sus tiempos muy exactos para ir regresar y regresar gastarían menos gasolina desgastarían menos a su unidad o sea por todos lados hasta para los foráneos les facilitarían las cosas para poder hacer esta ruta foránea justamente no intermunicipal así que no le vemos mayor problema no vemos por qué pudiera ser algún tema de rechazo por parte de ellos yo lo veo muy congruente los locales de las rutas lo ven muy congruente la Secretaría de Movilidad y Transporte también lo ven muy congruente así que por eso nos estamos dirigiendo obviamente con los presidentes de ruta que tienen el sentir de cómo se trabaja qué son las necesidades cuánto lo que gastan etcétera y no con los liderazgos que muchas veces lo que quieren es sacar ventaja y beneficio de una situación que creemos es importante para la ciudad de Puerto ya se agregó mucho este tema pero algo que a mí me suena muy tópico este tema en el sentido de que los transportistas nunca respetan los acuerdos tal es el caso de que nunca hacen los cuentos personas de tercera edad las personas con discapacidades por eso que yo lo considero como un sueño utópico al final también yo se utilizo el transporte público y sí creo que así sería una afectación el querer cerrar las rutas forales al centro de Guadalajara porque la seguridad veía bastante a la economía de principalmente de todos aquellos estudiantes que vienen de otros municipios a la ciudad es un tema muy complejo claro es un tema muy complejo pero pues de esos temas complejos son los que necesita esta ciudad que ya está tan compleja si es pudieran llamarse un tema utópico pero pues imagínate si a Gandhi lo hubieran dicho pues estás muy utópico no vas a fusionar con esta independencia de la India pues imagínate ahorita estarían todavía llevados por Inglaterra entonces creemos que podemos hablar con la gente podemos transmitir el sentir de las rutas foráneas de las rutas locales les quiero repetir esto es el sentir de las rutas locales no es una situación del gobierno municipal por supuesto nosotros si no nos apoyamos en las rutas locales pues nadie los va a apoyar por eso que estamos en este apoyo hemos escuchado sus reclamos muy atentamente hemos visto el porqué de su afectación tanto económica como propiamente de su actividad comercial o de negocio y por eso desde que vemos que creemos y sabemos que va a ser una lucha complicada pero que la tenemos que hacer porque estamos aquí trabajando para beneficio de la ciudad de Coautla en muchos de sus temas entonces tenemos que trabajar tenemos que convencer vamos a tener mucha sociabilización por supuesto por eso es tan importante que la gente en Coautla sepa que a quien estamos apoyando es a su transporte público al que usan los ciudadanos de Coautla y que bueno pues la realidad es que ni siquiera los foráneos van a salir afectados porque simplemente van a tener pues mejor movilidad que es a lo que se dedica en las afueras de la ciudad de Coautla y no metiéndose en el cual pues se hace este caos que todo el mundo hemos sufrido aquí dentro de esta ciudad de Coautla gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.